ahora bien les quiero enseñar cómo hacer para retirar la bomba de inyección sin destapar el frente del motor para eso lo que deben hacer es quitar dos tapaderas que lleva en la tapadera de la distribución una es ésta y la otra acá lateral en la bomba de inyección lo que van a hacer es lo siguiente van a sincronizar el árbol de levas ahí adentro está el árbol de levas y y lo que van a hacer es coincidir esa pestaña que ven acá esa está de acá con la raya que está en el engranaje adentro esas se deben alinear ahí ya está a tiempo el árbol de levas van a poner la marca de la polea del cigüeñal en punto muerto superior la van a sincronizar acá al sincronizar esta polea les va a sincronizar el árbol de levas lo que van a hacer es hacer coincidir una raya que va ahí al fondo en la bomba de inyección vamos a ver si la podemos enfocar bien cuando esa raya que ven ahí al fondo coincide con esta flechita de acá está a tiempo la bomba de inyección repasando polea del cigüeñal marcando en punto muerto superior árbol de levas coincidiendo la muesca está de acá con la rayita que vaya al fondo también en el árbol de levas y bomba de inyección la rayita que está ahí al fondo coincidiendo con esta flechita de acá ya cuando todas esas marcas coincidan quitan los pernos que están sujetando la bomba de inyección y la pueden retirar a la hora de instalar es la el mismo procedimiento ya cuando estén instalando la bomba las otras dos marcas van a estar ya en su lugar y lo que deben hacer nada más coincidir esta raya de acá con esta muesca de acá con esta flecha de acá la hacen coincidir y ahí está a tiempo la bomba de inyección esto aplica por el motor 4b de 1 espero que les sirva el vídeo suscríbanse al canal denle me gusta y activen la campanita para futuras notificaciones gracias gracias